Pero también los funcionarios y el gobierno del estado ven la cara, ¿no? Yo creo que ellos también merecen una explicación y decir si eso es cierto o no. No podemos juzgar simplemente si no tenemos las pruebas. Hay un video, hay un... Es más, es solo un audio, pues. Entonces hay que hacer una serie de pruebas. Pero suponiendo que eso fuera cierto, habrá que darle espacio a que ellos expliquen si es suyo o no la voz incluso. Pero muy importante también, si esto fuese cierto, pues que hay dinero de efectivo que andan circulando por ahí, y corrompiendo a los diputados. Y eso es, creo, aún más peligroso. Si no hubiera ese dinero, pues qué tentación hay. Dicen que el justo peca está en arca abierta, ¿no? Mientras sigan este tipo de procedimientos y de esta tentación de dinero que están soltando, insisto, siempre habrá esos riesgos. Lo que tenemos que hacer es blindar de una u otra manera y evidenciar como se está haciendo ahorita, lo cual creo que también es parte de los momentos en los que estamos viviendo, de que no caigan en esa tentación, porque yo creo que los sueldos son bastante decorosos y tienen instrumentos para poder desarrollar su trabajo, como para andar cayendo en estas tentaciones. Lo que sí veo es que no es la primera vez, no es que ahora hay una evidencia, pero todos, eso es un secreto voz, es lo que sucede. Entonces hay que ir limpiando y tratando de que este tipo de prácticas de corrupción se vaya a eliminar. El Comité Directivo Estatal, quien es que debe de conocer estos temas, se abre un proceso y se determina si ahí se va la comisión de orden para que ellos a su vez encaminen algo al respecto. Entonces esto es un secreto a voces que se escuchan, que si el primero no es un dinero. Entonces esto es un buen pretexto para que no queden esas tentaciones.